¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá, y tiene los pies para arriba Ay, hijo, lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo y dejar que descansa en paz Está bien, papá Al día siguiente ¡Papá, papá! ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá cimacito se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba así como el pollito Y si no es por mi tío que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole ¡Ah!